Con la inquietud que caracteriza a las musas de la cultura, el arte y la literatura en Granma, tuvo lugar este jubileo comunitario en la barriada de Siboney. El proyecto, coordinado por la poetisa y ensayista Juventina Soler Palomino, se unió en esta oportunidad al Consejo Provincial de Patrimonio Cultural, el Centro del Libro, el proyecto HCH y el Consejo de Artes Escénicas, para extender hasta la comunidad las esencias artísticas e intelectuales en fructífero intercambio con el vallamés común. En la jornada, una pincelada de diferentes manifestaciones del arte. La trova fue la propuesta del cantautor Yanko León, en tanto Ampudia hacía galas de sus habilidades para la magia y los escritores Lucía Muñoz y Luis Carlos Suárez regalaban poemas al auditorio mayormente femenino e infantil. Actores de la guerrilla de teatreros, entre otros del catálogo de artes escénicas, amenizaron el encuentro haciendo a los lugareños partícipes de la presentación. Normalmente cuando hacemos actividades que comienzan más o menos en este horario, tenemos inicialmente propuestas para los niños, para los infantes de casa, adivinanzas, canciones, juegos de participación con los niños y para el espacio ya de los adultos, traemos escenas dramatizadas sobre problemáticas de la familia común cubana. Una rana fuerte, a ver, ¿cómo hace la rana fuerte? ¿Y cómo salta la rana? Hay lugares a los que llegamos y se nota muchísimo la reacción esa del público, de la familia, cuando encuentra reflejado en esa escena, en ese dramatizado, los problemas que realmente hay en el barrio, que realmente hay entre la gente. Como parte del activismo y la línea de preparación y promoción del conocimiento que también desarrollan musas inquietantes, se ofreció información sobre el VIH SIDA y los derechos de todos y todas, con énfasis especial en la no violencia hacia las mujeres y las niñas, una prioridad de musas en el contexto social actual. Catius Caleón, en directo.